Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gestión de precisión www.gestiondeprecision.com.ar Muy bienvenidos, los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos en Agroactiva revisando las nuevas fertilizadoras de sólidos al voleo de la empresa Metalform. En la muestra de Santa Fe estuvimos con los amigos de D&E y nos entrevistamos con el responsable de Trimble para Latinoamérica. En Agroactiva también estuvimos con la gente del Intaman Freddy y nos entrevistamos con el ingeniero Andrés Méndez. Estuvimos en Agroactiva visitando el stand de la cordobesa Metalform, que como siempre presentaron novedades en su tradicional línea de pulverizadoras y cosechadoras, además de las recientemente incorporadas fertilizadoras de sólidos al voleo, tanto de arrastre como autopropulsadas. Sobre ellas, nos entrevistamos con el responsable del área de desarrollo de fertilizadoras, con quien revisamos los nuevos modelos que la empresa presentó en la feria, además de sus características técnicas y prestaciones operativas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Maritano, soy diseñador industrial del área de ingeniería de Metalform. Soy el responsable del área de desarrollo de fertilizadoras de sólido al voleo y hoy nos encontramos después de un año de haber presentado nuestros primeros equipos en Agroactiva presentando una nueva línea de producto en lo que es distribución de fertilizantes sólidos al voleo. Hoy contamos con una línea de tres productos, dos de arrastre y uno autopropulsado, los cuales están equipados con toda la tecnología en agricultura de precisión y también los opcionales de máquinas de transmisión mecánica para productores que así nos requieran de la dosificación variable. Hoy tenemos aquí en Agroactiva, estamos presentando el equipo de arrastre de 4.000 litros mecánico con un sistema de transmisión mecánica de la cinta transportadora el cual nos permite tener un equipo diferenciado con un costo menor para el productor que no necesite de la dosificación variable. Dentro de la línea de equipos de arrastre se encuentra el de 4.000 litros y el de 8.000 litros, tanto mecánico como hidráulico con agricultura de precisión y los equipos autopropulsados. Puntualmente lo que es equipo de arrastre hoy contamos con una configuración de una tolva completamente de acero inoxidable, abulonada de acero inoxidable con una robustez en el chasis importante. Nuestros equipos salen equipados con celdas de carga para poder controlar el peso del material aplicado con un sistema de regulación de la apertura y cierre de la compuerta electromecánico el cual nos permite tener control desde la cabina del tractor de la apertura de compuerta. El sistema de agricultura de precisión que hoy estamos usando en nuestros equipos de arrastre es de la empresa de IE, es el equipo Nitro 7200, el cual nos permite realizar tasa variable. Las máquinas salen con una opcional de rodado 23-130 para cubiertas de alta flotación en cultivos de presiembra y también sale el opcional de la cubierta 14-9-46 en el equipo de 8.000 litros y 12-4-36 en el equipo de 4.000 litros. Como podrán ver, nuestros equipos tienen una muy buena terminación, una muy buena calidad de producto. Estos cuentan con sistema de rejilla protectora de impureza, caballete protector interno de tolva y toda la bulonería y rodamientos de última generación utilizados hoy en el mercado. El sistema de distribución es un sistema de dos platos al boleo con la posibilidad de regular la inclinación de sus paletas para modificar la distribución del mismo. También contamos con un sistema de fácil regulación del posicionamiento del material en el plato. Esto nos permite corregir la distribución en el ancho de trabajo. Continuando con nuestra línea de productos, hoy seguimos aquí con nuestro equipo autopropulsado el cual está trabajando con muy buenos resultados y hoy tenemos aquí el equipo de 4.000 litros con una capacidad de motor de 173 HP motorizado por la compañía Cummins con motor delantero, transmisión por cadena como es el caso de las pulverizadoras y un despeje, que eso es donde por ahí nos vemos muy diferenciados con un despeje útil de 1,70 m, el cual nos permite hacer aplicación en cultivos en estadio avanzado. El equipo viene equipado con cubiertas rodado 14.946 de alta flotación, o sea son cubiertas row crop y el sistema de distribución es lo que venimos ofreciendo en el mercado con una fácil regulación para lograr una excelente distribución. El equipo tiene una computadora de la empresa Trimble, un CFX 750 que hoy nos está dando una satisfacción importante. La tolva es completamente acero inoxidable, como veníamos ofreciendo en los equipos de arrastre y veníamos ofreciendo anteriormente. La capacidad es de 4.000 litros de carga dependiendo del material por su peso específico. El peso máximo son 6.000 kilos, 6.000, 6.500 kilos de peso máximo. Bueno, como les venía diciendo, tenemos el equipo autopropulsado con un rodado 14.946 row crop el cual nos permite lograr un despeje de 1.70 m en nuestro equipo autopropulsado. Este despeje hoy lo vemos reflejado en poder aplicar nutrientes en distinto estadio del cultivo de maíz. Es el caso de una aplicación en estado B10 o B12, el cual hoy ya el INTA tiene demostrado que la planta, el cultivo, absorbe los nutrientes de una mejor manera y puede aprovechar de esto en un estado en el cual está floreciendo. Hoy nuestro equipo, por contar con ese despeje, nos permite hacer trabajos en cultivos con estadio avanzado o en estado de presiembra. El beneficio de trabajar con estos cultivos en estadio avanzado es que el cliente puede incorporar el nutriente según venga el año lluvioso o no. Es así el caso de tener una seca en el inicio del nacimiento del cultivo y poder utilizar estos nutrientes en un estadio más avanzado cuando tenga la humedad. Plantium S-Box Tier Pilotos automáticos, mecánicos e hidráulicos, incluyendo tractores Tier Ready de todas las marcas. precisiones compatibles con sistemas de pulverización, siembra y cosecha abarcando hasta corrección RTK con base propia sin abono. Ahora de línea con tractores Paoni. Plantium S-Box Tier 100% fabricación nacional con 3 años de garantía. Gestión de precisión Capacización con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión De punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión Salud 3 Salud 3